El expediente, pasame el expediente. Este es el expediente. ¿Cuál? Este. Bueno, damos comienzo a la reunión plenaria con la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Invitamos al Ministro Luis Solar del Dorrego, funcionario de Cancillería, y damos lectura al expediente del Poder Ejecutivo 419 barra 19 por Secretaría. Expediente PE 419 barra 19, proyecto de ley que apruebe el acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la reinstitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita. Adelante. Bueno, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, señores y señores, por haberme invitado para exponer sobre este proyecto. El proyecto, como ustedes saben, se refiere al tráfico ilegal de bienes culturales. Como también todos ustedes saben, es una industria enorme, según algunas estadísticas habla de 10.000 millones de dólares compitiendo en cuanto a cantidad con el tráfico de drogas o el tráfico de personas. Por ese motivo, en 1970 la UNESCO aprobó una convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de la organización. Esta fue aprobada en 1970, la cual Argentina es, por supuesto, firmante. Y este convenio que se firma con la República Popular China, en realidad tiene como objeto, en alguna medida, de implementar esa convención, justamente para luchar contra ese tráfico transnacional de bienes culturales. Acá lo que el proyecto básicamente lo que quiere es buscar la cooperación entre los dos países para la prevención, prescripción y corrección y combatir las prácticas ilegales de crimen criminales de robo, apropiación, importación, exportación y transferencia ilícitas de bienes culturales. El objetivo principal es, por supuesto, defender el patrimonio cultural de cada país, parte del convenio. Las partes en este convenio tienen por objeto tratar de impedir el ingreso ilegal a sus territorios de bienes que han sido, que vienen de manera ilegal, que han sido robados o han sido sustraídos. Y las partes se comprometen también a colaborar para fin de prevenirlo y, eventualmente, también la reparación o la evolución en caso que se puedan ser detectados. En realidad, para el poder e ingreso de los bienes culturales del otro país, tienen que entrar con documentación hecha a tal efecto emitida por el país, digamos, que es de donde provienen. En el caso que desean presentar ese tipo de proyectos, se cumple, digamos, el país al cual se hace el pedido, tiene que cumplirlo en base a su ley interna y, eventualmente, también puede pedirse colaboración por parte de la entidad de Juegos de Interpol para identificar, para colaboración en ese sentido. También toda la colaboración se pide por vía diplomática, como es habitualmente en estos casos. Y un tema importante es que esto, para las partes que solicitan los costos que esto puede eventualmente generar, solamente van a ser pagados por la parte que solicita el retorno. O sea, entonces, tiene tres partes, prevención, devolución y colaboración como para poder cumplir el caso de devolución de los bienes que han sido apropiados ilegalmente. En dos anexos, en los cuales está toda la lista, que es una lista interminable de bienes que están prohibidos, incluso que abarcan este convenio bilateral. No es mucho más que eso. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra...